Estamos con una de las grandes figuras de varios medios, porque pasó por el 12, pasó por los SRT, hace más de 18 años creo, si mal no me estoy recordando, pasó por, bueno está ahora en Orfeo, una de las figuras de la mañana de Orfeo, de la primera mañana de Orfeo, informa todas las mañanas, lo habíamos adelantado ya en la presentación, con nosotros el gran periodista que tiene Canal 12, Federico Talcín, qué presentación te tiré, ¿no? Qué presentación, ¿no? Qué emoción, Juan, sí, qué exagerado. No me acordaba la radio que fue Transición entre Mitre. No, ya me quiero ir, ya me quiero ir, eso es ofensivo. Qué mala estoy pasando, Seria, en este momento. Qué mala estoy pasando. Bueno, está bien. Bueno, voté más de arriba, Córdoba. La radio esa que decías es Nova. Radio Nova, FM Nova. Nova Mix. Nova Mix. Bueno, estás con la mañana ahora de Orfeo. Sí. Pero cuando te vas de arriba a Córdoba, o sea, vos llegás de Canal 10, vos hacías espectáculo en Canal 10, ¿estamos de acuerdo? Sí. Únicamente espectáculos. No, únicamente no. Pero todo el mundo no te recuerda por hacer espectáculo en Canal 10. Quiero hacer esta aclaración primero, que considero que no debería estar acá, pero que vengo porque tenemos mucha historia compartida y un afecto que hace que esté acá. Bueno, pues yo te invité por muchos motivos. Primero, por tu trabajo en el 12, y después, y esto vamos a hablar en serio. Sí. Lo otro también es en serio. No, lo otro también es en serio, pero esto es muy en serio. Y el otro motivo por el que estoy acá es porque estuvieron muy buenas tus notas. Vi muchas de tus notas. Bueno, pero no hace falta porque ya estás acá. Así que no hace falta. No te podemos echar. La que hiciste con la compañera Sofi Garone. Sofi Garone, gran personaje del 12. Con Adrián Simeone, un grande. Bueno, varias de las entrevistas. Bueno, Adrián Simeone nunca estuvo en el 12, pese a que tiene una relación con Mataglino y con Jorge, digamos, puede haber sido una buena incorporación en algún momento en el 12. Ahora ya no, está en Estados Unidos. Sí, yo soy fan de Adrián Simeone. ¿Vos sos fan de Adrián Simeone? Total. Es interesante que seas fan de Adrián Simeone. Pero quiero ser claro en esto y ser tajando en esto. Sí. Una de las claves por las cuales estás invitado a este programa es, y le quiero contar a la gente porque la gente quizá no sepa, es que Federico Torchique está en pareja con una gran productora de Canal 12, pero sobre todo, principalmente, una de las más lindas productoras que hay en la televisión de Córdoba. Así que la pregunta por la cual estamos acá es, ¿cómo fue que te la levantaste? Mucha gente dice, ¿cómo robás? ¿Cómo estás robando en ese vínculo? Claro, digo, ¿fue la televisión? ¿Fue la pantalla? Porque yo te cuento, hace año, tres meses que estoy con este programa, y lo único que he logrado es que me caso en febrero. O sea que creo que puede ser una cuesta media rara la misma. ¿Habías hablado ya de tu casamiento acá públicamente? No me acuerdo. No, pero estamos hablando ahora de cómo te levantaste, Soledad Oliva Malo. Sobre eso paso. Paso. Quiero el derecho a poder decir paso. Lo de tu casamiento es, perdón, paréntesis. ¿Es con la flanca o con la...? Es con Laura, sí, con la única. Sí, con la única. No creo que la he conocido de ninguna otra. No, 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 es con Laura. Ya estamos todos listos. Hay un gastadero interesante de dinero entre la crisis. No me quiero ni imaginar cuánto puede costar un casamiento hoy, pero dejame que te tranquilice con esto. A ver, más o menos, sí. Se amortiza con regalos. Es una inversión. Mirá vos. Pero pasa que vos, no, 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 pero en el caso tuyo, vos no cobraste, me parece, tarjeta. No cobramos tarjeta, claro. No, no, en el caso mío yo cobro tarjeta, así que no se amortiza. La ecuación era algo así como que todo lo que uno gasta, que es una cifra considerable, ni me quiero imaginar cuánto es hoy, vuelve en sillones, en el aire acondicionado. Vuelve en una buena casa, digamos. En el equipamiento de la casa, sí. En el equipamiento de la casa, bueno, interesante. ¿Cómo te fue con el Surbac? Te metiste con el Surbac, te metiste con un gremio importante en Córdoba, lo investigaste a fondo, te acompañó, no te acompañó, en las páginas de la labor interior también estaba Sergio Carreras haciendo una gran labor. Vos lo llevabas al aire, que no es poco, mostrarlo, presentarlo, que la gente lo entienda ya a un público un poco más amplio que el que tiene la voz del interior. ¿Te trajo un problema eso? ¿Llegaste a ponerte una seguridad privada o estar más pendiente de quienes estaban cerca de tu casa? Caminar, che, por acá no voy a ir, por acá tengo más cuidado. Primero que nada me halaga todo lo que has comentado con respecto al trabajo periodístico que he hecho en torno al Surbac y que en paralelo también fue haciendo la voz. Muchas veces contagiándonos, imitándonos, replicándonos, una cosa que se fue dando de manera espontánea. De publicar cosas con respecto a ese fenómeno que había delante de nuestras narices, de los vecinos de Córdoba y al que para mí y también para gente de la voz, hasta ese momento no se le había prestado mucha atención. 2017 fue la primera publicación. Y sobre si estoy más atento, sobre si tengo custodia, eso no. Hice varias denuncias así por amenazas, todas relacionadas con el mundo virtual, con las redes, Facebook sobre todo, un poco Twitter. Las hice porque me parecía que era interesante hacerlo, publicaciones que decían a todo el chingue hay que meterle bala, a todo el chingue hay que matarlo. Y justo fue noticia... El día que recibiste eso, ¿te asustó eso o no? No es que recibía yo, eran comentarios que se publicaban. Ah, se publicaban. Y cuando fui, por ejemplo, a la policía judicial me costaba explicarles porque me querían peritar el celular y yo les decía, no hace falta. No es que me tenés que revisar el celular a mí, sino que entras a Facebook y vas a ver posteos debajo de un campanito. Porque no eran a vos, digamos, estaban publicadas en redes de otras personas. Decían Tolchinsky, con error de ortografía, pero mensaje público, ¿no? Tolchinsky, mal escrito, debajo de un... O sea, ni siquiera te buscaban bien en redes, digamos. No importa. Claro, primeramente te puede ver, no, no es este, Tolchinsky, haz la foto, fíjate. A veces era, a ese judío de M hay que meterle bala en el comentario. Ah, ese fue eso. Porque estaba debajo de un posteo. A mí qué me inquietaba, que el propio líder del sindicato compartiera contenidos difamatorios. Me caricaturizaban con mis fotos, unos dólares, dando vueltas, bueno. Él compartía eso. Y a mí me parecía interesante, al denunciar amenazas, yo imaginaba, no lo tenía muy claro, que eso podía servir eventualmente a futuro para limitar esas publicaciones. Que no me difamara, que él no se sintiera, que los líderes del sindicato no se sintieran envalentonados en... Pero ningún líder te llamó, no, no, qué sé yo, Saiyén, Catrambone, nunca te llamaron, te dijeron, mirá Fede, esto es, no tengo nada que ver, estoy con ustedes, si te pasa algo, estamos acá. Bueno, algunos líderes del sindicato, creo el legislador Franco Saiyén sí expresó su rechazo a los... Sí, pero no a vos, sino también en la misma red. Sí, públicamente. Públicamente. Sí. Bueno, ¿qué pasa con los judíos que cada... no lo digo efectivamente. No, no, no. No estoy diciendo el término judío, efectivamente. Te quiero... Por supuesto, Inés, está clarísimo. ¿Qué pasa que cada tanto vuelven a Israel? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, vos tenés familiares allá. Sí, sí, una hermana. Mi hermana. Tu hermana. Y más, muchos primos. Muchos primos. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué esa necesidad de estar recorriendo de vuelta a los mismos? Bueno, el tema me apasiona y yo consumiría toda la entrevista hablando de eso porque me fascina Israel, amo a Israel, digamos, una historia con la que me apasiono, siento una profunda admiración por la sociedad israelí, no es que vuelven muchos judíos. Muchos nos sentimos identificados por los lazos familiares, sobre todo, que tenemos... Pero digo, en algún momento, caminando por las playas de Israel con soledad, ¿no? ¿No dijeron qué hacemos en Córdoba? ¿Por qué no nos quedamos acá? ¿Acá podemos construir algo? Yo empecé a visitar Israel ya grande, sin saber el idioma, porque nunca lo estudié. Nunca me pregunté realmente por qué no vivo acá. Porque si empecé a visitar Israel con la Sole, mi actual mujer, digamos, fuimos siendo de 30 y pico de años, más de 30, y ya no sabés el idioma, que no tiene nada que ver con el nuestro, otro alfabeto, el hebreo, la verdad que mucho no, por ese lado... Era difícil, por ese lado era difícil. Era como inviable. Si hubieran hablado un inglés, por ahí lo discutían un poco más. Si hubiese sido un país anglo-parlante. Exactamente. Vos sabés que tiene tres idiomas oficiales. Hebreo, árabe e inglés. Más de una quinta parte de la operación es árabe-parlante, son árabes. Y los nomencladores, los carteres, las calles, está todo en árabe. Y también en inglés, y en hebreo, que es otro alfabeto. No sé. No, siempre estuvimos bien acá, a gusto, por suerte. Más allá de las quejas que cualquier ciudadano tiene para con nuestra realidad y todo, la verdad que siempre estuvimos bien. Bueno, eh... Pero el tema de la colectividad y su amor hacia Israel está básicamente basado... Sí, y está muy relacionado porque forma parte de toda una tradición cultural y eso. Sí, porque los vascos no van a España. Che, vamos a España, vamos a... Y los italianos que vuelven a Italia. Los descendientes de italianos que vuelven a Italia, los descendientes de croata... Pero son directos, son casi directos, porque han vivido un tiempo, tienen otra... Vos decís que el vínculo... Tienen como otro vínculo, claro, mucho más... Y bueno, no soy la persona más indicada para responderte eso. Si algún día viene el rabino Marcelo Polakov, te puede dar seguro una... Invertís mucho... ¿Pasás mucho tiempo de tu día, al margen de la lectura de diario y todo, viendo o invirtiendo en bolsa? Esa información confidencial. No, muy poco. Me ha ido pésimo. O sea, hubiese sido mucho más conveniente. Yo soy un inversor mini, microscópico, en acciones. En vez de poner un plazo fijo, se puede comprar acciones por mil pesos, menos. En vez de tener un plazo fijo, también obviamente por montos mayores, dos mil, tres mil... Dependiendo de qué activo uno adquiera, compre o venda. Este ha sido un año calamitoso, catastrófico, el 2019. Es decir, si uno tenía, por ejemplo, 10 mil pesos a principios de año y lo ponía en bolsa, hoy, en vez de tener 10 mil pesos, tiene cuatro mil, tres mil. Efectivamente eso me ha pasado. Claro. En pesos. Espera, espera. Efectivamente eso me ha pasado. Me ha pasado con varias inversiones que yo hoy tengo una parte... Se ha pulverizado mi ahorro. Eso ha pasado sobre todo después de las PASO. Después del 11 de agosto, 12. Pero ya era un muy mal año antes, igual. Era un mal año antes. En pesos, si a eso lo dolarizás y decís, a ver, con esos 10 mil pesos, a principios de año te comprabas dólares, hoy tenías, en vez de 10 mil pesos, 16, 18 mil, ponele. Bueno, resulta que en vez de los 10 mil pesos originales de capital, uno hoy tiene 3 mil, 4 mil. O sea, cualquier alternativa era mejor que estar en bolsa. ¿Y eso no te dio como para no hacerlo más? Decir, basta, voy a dejar, dejo de jugar con esto, me pongo en serio. Como inversor, lo hacemos, porque somos cotitulares, mi mujer y yo. Tachochas, solo tachochas. No, no le presto mucha... Volviendo a tu pregunta, ¿qué es si le presto mucha atención a eso? No, me fijo, si puedo, todos los días, a ver cómo están los mercados. Cómo está la bolsa de Buenos Aires, que es donde yo invierto, no tengo inversiones en el extranjero. Se me reirían si yo pretendiera invertir 5 mil, 8 mil, 10 mil pesos en extranjeros. Eso lo traducís a dólares, ¿cuánto es hoy? De nada. Creo que no me... ¿Aceptarían? O sí, probablemente sí. Serían 100 dólares, 120 dólares. Claro. Abrir una cuenta, que ni sé cuáles son los requisitos, para abrir una cuenta para comprar acciones en Wall Street. O en San Pablo, en la bolsa de San Pablo. Pero me apasiona el tema de los mercados por una cuestión conceptual. Económicamente me ha ido pésimo, como a la enorme mayoría de la gente que es tenedora de acciones o de bonos. Pero conceptualmente a mí la idea romántica de que ese es un espacio donde cualquiera puede asociarse a cualquier otro, sin importar cuál es su idea, su ideología, su raza, su religión, me parece una idea linda, hermosa. ¿Tu vuelta al 12 fue fácil? Volver y estar en el estudio de vuelta, compartir momentos con ellos, cuadrado, lalo... No, pero no lo digo en tono de queja. Es natural que un proceso de reinserción demande esfuerzo de quien busca reinsertarse y de los otros que tienen que aceptarlo a uno. Pero tampoco ha sido dificilísimo. Comparando las dos, tus dos apariciones en el 12, ¿con cuál te quedas, digamos? ¿Cuál fue más impactante en tu carrera? ¿Como etapa? Sí. A mí me gusta mucho la actual. La actual, decís, de mi reinserción, que es a partir de 2016. La original fue 17 años atrás. A mí la actual me gusta. Lo que hago hoy me gusta. Lo que hacía en el pasado, mucho menos. En su momento me gusta. Pero el nivel de entusiasmo y convicción que tengo con lo que estoy haciendo hoy, 2019, pero también 2018, 2017, es total. A tal punto que me siento satisfecho en ese campo completamente realizado. Y con la radio de la mañana, ¿cómo te va? Muy bien. Hermoso lo que siento. ¿Cómo me siento en relación a lo que hago? Me río porque lo hemos discutido muchos con vos, que estás acostumbrado a trabajar en las grandes ligas radiales, que considerás por ahí mi trabajo hoy en Orfeo, o en su momento en Nova, como una especie de... Es una especie de búsqueda, no es claramente tu ámbito. Tu ámbito era estar en la frente de las cámaras, presentar informes. Estoy equivocado. Es otro, te sacan ahí desde tu eje, digamos. Es una búsqueda nueva. A mí me gusta mucho lo que hacemos. Y si yo no estuviese... No lo estoy menospreciando, ni mucho menos. Nunca lo hice. Gracias, Juan. Muchas gracias. No, pero nunca lo hice. Pero no es el estudio. Hay mucha gente en el estadio y en el periodístico que vos integrás, como jugador de tremenda radio, que considera que lo que yo hago por las mañanas en Orfeo es una especie de pérdida de tiempo. Pensé que vos estabas... Bien, pero no iba por ese camino. Vos no ibas por ese lado, bueno. No, porque creo que hoy estuviste solo, a la mañana. No, hoy estuvo... Hoy tuvo muy poca participación, los sentimientos que iba escuchando. Me gustó lo que vos agarras. De Sabri, de Sabri Cugat, que estuvo la semana pasada y habló muy bien de ese programa y de cómo se llevan. Pero me sorprendió que tiene mucha música y que no aprovechás... Mucha música. Y no aprovechás por ahí tu condición de poder entrevistar ahí alguna... La idea es otra. Algunas noticias, digamos. Eso, con la dirección de la radio, la gente que es la dirección, un equipo chiquito, la radio, Orfeo FM, somos pocas personas. Entonces, lo que ideamos era un producto distinto hace dos años. Era algo musical y no el típico producto, sí, informativo, que mete un móvil de acá, un móvil de allá, una nota telefónica. Entendíamos que había una necesidad de... Un acompañamiento más tranquilo. Sí. Vamos cerrando con esto. Quería virte porque se va a votar ahora dentro de poco, vamos a tener que elegir nuevamente. ¿Se te puede encasillar en una especie de...? Sí, Federico es tal. O yo creo que soy de tal manera. ¿Vos te encasillás y te gusta eso? No, desnudarme... A ver, yo... Yo soy más de derecha que de centro, soy más de centro en alguna cosa. Históricamente me definí como alguien liberal. Alguien liberal, bien. Ahora, es históricamente, desde que éramos chicos, Juan, y el liberalismo no es... Porque después, en estos últimos años, como que la etiqueta de liberales se la apropiaron otros actores con los que yo no me siento tan identificado, como Spert o Milley. Yo no me siento tan identificado con ellos, aunque hay una base o una mirada en la que confluimos. Yo creo que mi voto, no sé si no lo he expresado públicamente, en redes, en alguna ocasión. ¿Vos me querés preguntar a quién voy a votar? Si querés decirlo, estaría bueno. Voy a votar a Macri, pese a que está clarísimo el resultado, y yo creo que... ¿Vos creés que va a perder? 98% de posibilidades. Del mismo modo que no... Bueno, al mismo tiempo... ¿Y qué te pasa con Fernández cuando lo escuchás? Por ejemplo, ayer en la Fundación Medidia Araña. Alberto Fernández no me horroriza, no me escandaliza, como sí me provoca pavor y mucho rechazo el mensaje de escuchar a su compañera de fórmula. Alberto Fernández. De hecho, puedo suscribir casi todas las declaraciones y publicaciones de Alberto Fernández entre 2009 y 2019, incluido el artículo, el famoso artículo, en La Nación, hasta que el silencio aturda a la Presidenta de febrero de 2015, hablando sobre la muerte, casi seguro, asesinato de Nisman. Ese artículo que él firma es un artículo con el que yo me siento muy identificado. Pero no lo votarías. No, no lo votarías básicamente por el combo. Bueno, Fede, se acabó la entrevista, no estás haciendo señas de que ya está, nos quedamos sin saber los claves, por lo cual te habíamos invitado, que era cómo te habías levantado, Soledad. Si había sido una labor diaria o fue una cuestión esporádica que... Fue un proceso, fue un proceso, Juan, del cual vos fuiste casi testigo directo. Fede, se acabó la entrevista,